Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y estoy muy contenta de participar en este Domingo de Poesía de Charla de Libros. Voy a compartir con ustedes, de Antonio José Caralp Sobrera, poeta español contemporáneo, Cambiar. Cambiar de lado es como cambiar de presente a pasado. Cambiar de dirección lo marca el corazón. Para cambiar, miedo has de tener, ya que puedes ganar o perder, ya que toda mutación viene dada por una razón, seguir y escribir, pero sobre todo, vivir, para ser siempre fiel a tu propia piel. El cambio más importante sucede en un instante. No querer cambiar es como negarse a soñar. Y soñar despierto es vivir lo cierto. Cambiar de Antonio José Caralp Sobrera. Voz Gabriela Ladrón de Guevara. Mil gracias por escucharme.